Obviamente saludar sobre todo a las organizaciones que hoy nos hemos convocado para que ustedes sean acreedores de estos 14 millones de pesos que entregaremos en diversos proyectos productivos. Siempre he sostenido que la mejor forma, la mejor vía de poder contrarrestar los embates de la violencia es generándole trabajo a la gente, es dándole oportunidades no sólo a las grandes empresas privadas sino a pequeños proyectos que pueden ser exitosos si ustedes los cuidan, si ustedes realmente se aplican como debe de ser. Señor Secretario, aquí públicamente expresarle mi gratitud y mi reconocimiento a nombre del Gobierno del Estado de Guerrero. Usted ha sido un funcionario solidario en todos los momentos. Lo que hoy se entrega en Guerrero a través de diversos programas que opera la Secretaría de Economía no tiene precedente en la historia de Guerrero. Y eso habla, repito, de que usted es un funcionario sensible, un funcionario que realmente sabe dónde nos duele más a los guerrerenses. Por eso siempre será usted bienvenido aquí al Estado de Guerrero y en particular a Acapulco y ojalá pronto podamos hacer entrega de los otros 60 millones de pesos más lo que traiga nuestra amiga Larcedalia a través del INAE y tal vez hacerlo en otro municipio o en otras regiones del Estado para que también allá reciban este tipo de apoyos y de beneficios. Así que, sólo una recomendación, cuiden estos recursos. No los vayan a canalizar, no los vayan a destinar a otras cosas que no sean sus proyectos productivos. Les vamos a dar seguimiento, conocimiento nuevamente, señor Secretario, al Presidente Enrique Peña Nieto por conducta de usted y dígale que en Guerrero le estamos sumamente agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.